Esta semana tal cual se definió y se fue armando a partir de asambleas, de distintos encuentros. Arrancó el lunes con una actividad frente al Buen Pastor en el aniversario de la Noche de los Lápices. Una jornada y un hecho histórico muy caro a todo lo que es movimiento estudiantil y obrero. Hubo una actividad frente al Buen Pastor de recuperación de la memoria. Hoy miércoles vamos a estar, ahora en mediodía y a la tarde también, pasando por algunos cursos en el comedor, dejando volantes, invitando a lo que es el Festival del Viernes, que esa es la actividad de cierre de esta semana, de defensa de la educación pública, que es previo también al Día del Estudiante. Queremos darle un significado también particular desde las organizaciones estudiantiles, las asambleas y demás. El viernes, como te decía, en la Plaza Olmos, se va a hacer el Festival por la Educación Pública a las 3 y media de la tarde, que se va a extender hasta la tarde-noche, con actividades culturales, están de grupos estudiantiles, están participando docentes, otras organizaciones se han salido a invitar. Mañana jueves también va a haber una jornada de trabajo, de invitación a los secundarios también, que por suerte hay una buena respuesta. Entonces, bueno, es una semana que justamente nos encuentra organizando actividad y debatiendo en el marco de una situación que es preocupante, que ya, bueno, hace rato que con las distintas actividades y procesos que venimos llevando a cabo, la estamos denunciando, la estamos poniendo en eje. Tenemos la situación inmediata con lo que viene pasando en Chubut, con la educación. Hoy, hace un ratito nomás se sancionó, se decretó un paro por parte de Setera. Digo, la situación de la educación y del país es muy delicada y nos tiene que encontrar organizándonos en cada punto del país. ¿Han elaborado un documento que podría estar circulando? Sí, se está cerrando un documento que trata de abarcar todas las problemáticas que estamos tratando de poner en eje, todo lo que está pasando con el país y cómo repercute eso en la educación, un proyecto de país que hoy está gobernando, que ha recortado las universidades, que está, ya ha demostrado en estos cuatro años el lugar que le da a las universidades, que criminaliza y reprime la protesta social. Bueno, y lo que estamos sufriendo en cada parte del país, con los aumentos, con el recorte de becas, con cuestiones fundamentales para que los estudiantes puedan seguir transcurriendo en la universidad y cómo afecta que la universidad no funcione como en su plenitud, cómo eso afecta al comercio y a la industria y a la actividad económica de la región. Ese es un poco el eje que se quiere hacer también.